... Otra vez se robaron a una mascota, esta vez ocurrió en un barrio en San Lorenzo. Ahí estamos viendo ya las imágenes del perrito que se llevaron, los delincuentes por cierto. Ahí estamos viendo cuando se lo... En realidad estaban en la vía pública, ¿verdad? Pero lo llevan. Nos va a contar Clarita los detalles de esto, Clara. Sucedió en San Lorenzo, Luis. La dueña salió de la casa, Sasha escapa y vemos justamente allí cuando cruzaba la calle y este hombre lo toma en sus brazos y se lo lleva. La mujer se da cuenta de esto cuando llega recién a su casa, pregunta si alguien vio a Sasha, sería un perrito de la raza Caniche. Y lo que le dijeron es que justamente lo habían visto en brazos de un hombre. Entonces revisó los circuitos de seguridad y se percataron de que este hombre roba a Sasha aprovechando que ella escapa de la casa. Y el hombre lo que dijo es, para escapar de la pregunta de algunos vecinos, es que se lo iba a llevar a un veterinario. Sin embargo, esto nunca sucedió y lastimosamente Sasha continúa en manos de un extraño. La familia está muy triste porque obviamente es integrante de la familia, prácticamente, Sasha. Y escuchemos lo que decía Karina Lescano, la propietaria, que pedía, por favor, que se lo devuelvan. Yo tenía acá conmigo en mi negocio y se salió, ¿verdad? Después le empecé a buscar, me fui acá a la vuelta y ya me dijeron que le llevaron. Fue un muchacho que dijo, le agarró y dijo que le iba a llevar en una veterinaria que está cerca de Manuel Ortiz Guerrero. Yo me fui a ver y nadie dejó ahí, ya se fue. Con mi perro y es caniche, pata corta, su pelo es blanco y chiquitita luego es. Gordita estaba y no tiene cola. ¿Cómo se llama? Sasha se llama. ¿Cuánto vida le tenés? Hace siete años que le tengo.